Ok, esta es Comidas Varas, episodio 30, y hoy les traigo una de mis comidas más favoritas en el mundo. Desde que era niño chiquito, cuando veía las tortugas ninja, como ven por la caja, es una pizza. Mira qué maravilla, una pizza perfecta. Esta pizza es de un restaurante que se llama Pizza Pizza. Está localizada en San Bernardino, Highland y Sterling, en el centro mercado de Cárdenas. A mí no me gusta esperarme mucho, por eso le tomé la mordida primera, aunque me gusta la pizza fría también, pero me gusta más calientita, con el queso derritido, las grasas. Esta pizza se la recomiendo, está mejor que Little Caesars, que la de 7-Eleven. Y es un buen precio, $6.50 por una mediana. Este lugar siempre tiene mucho negocio. Está muy ocupado, siempre tienes que esperar unos 20-15 minutos, pero sí vale la pena. Me gusta cuando un lugar tiene mucho negocio, quiere decir que están haciendo algo muy bien. Y si están por el área de San Bernardino o Highland, les recomiendo que pasen por aquí. Se llama Pizza Pizza. Y como ven, le echan bastante queso, y la salsa de tomate está muy buena, y el pan no está muy grueso. Ok, y vamos por la tercera mordida, para que no se nos enfríe. Sí, aquí la pizza en Estados Unidos, son como los tacos en México, muy popular. Y aquí para la tercera mordida hice como un sándwich, muy sabroso. Voy a ver si esta pizza es mejor que la de Golden Pizza. Es otra pizza popular aquí en San Bernardino. También es buena. Y hasta luego amigos, no se olviden de disfrutar la vida, pero no mucho. De vez en cuando, y aquí nada más le eché un poquito de salsa Luisiana, muy sabroso.